Mediante resolución 03312 de 30 de julio de 2024, INVIAS resuelve que el tránsito entre la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga tendría restricción de movilidad en los horarios entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana. Lo anterior, luego de los acuerdos pactados entre los conductores de carga pesada que realizaron días atrás la protesta en el sector de Lisboa, este gremio se mostró satisfecho ante la decisión. Mesas de diálogo que hemos tenido con la concesión en las cuales ellos pues asumen que ya dentro de muy poco tiempo se aperturará la vía porque ya quedará definitivamente arreglada la situación, ellos dicen que más o menos máximo como tres meses y medio, pero pues también nos han dado las esperanzas que puede ser mucho antes de lo que ellos acontecen, entonces pues como decimos ya llevábamos nueve meses esperando el arreglo de esta vía pues ya podemos tener un poco más de paciencia y esperar que se finiquite bien el arreglo de ese paso. Esta decisión obligaría ahora a quienes viajan en las noches a realizar sus recorridos por la vía San Alberto, teniendo en cuenta el cierre de la carretera Barranca Bermeja-Bucaramanga, el cual solo permitirá el paso a vehículos de emergencia como ambulancias o de carácter humanitario residentes de la zona y gestión del riesgo. Hasta el momento no se tiene claro por cuánto tiempo sería este cierre, al respecto vale la pena considerar que la concesión Ruta del Cacao y la Dirección de Transporte de la Policía Nacional podrán realizar cierres totales preventivos en este sector en caso de presentarse lluvias intensas, sismos, desprendimientos de material o derrumbes, según sea la gravedad del hecho que pueda llegar a afectar a la integridad de quienes transitan por la zona.